Y nosotros estamos enamorados, no solamente de nosotros mismos, sino también de este momento que me encanta. Quiero que venga conmigo mi querido director, porque tenemos aquí en nuestra cocina de Buena Vida a nuestro querido Roger Borges, como lo habíamos anunciado y prometido, acompañado de Eric Bordenave. ¿Cómo están ustedes? Yo feliz, excelente, con hambre. Eric, ¿cómo está tu español hoy, hijo? Muy bien. Bonjour. ¿Cómo está tu francés? ¿Cómo está tu francés? Mi francés hoy amaneció un poquito confuso. Por eso yo decido hablar español contigo, Eric. Bueno, voy a intentar. Lo siento mucho porque hablo español un poco, pero vamos a hacerlo. A ver, ¿de dónde ha surgido esta maravillosa idea de eau chocolat? El nombre eau chocolat en francés, ¿qué quiere decir? Eric. Eau chocolat es eau, como algo que te gusta mucho eau, y chocolat es como chocolate. Entonces es como decimos, los franceses decimos, oh la la. Así más o menos, ¿no? Sí, también. Oh la la, bueno. Exacto. Oh, chocolate. Así mismo, así mismo. Eso también surge. Un día yo estaba cubriendo nuestra belleza latina, y por la noche yo llego a la casa y él me tenía hecho unos brownies. A mí no me gustan los brownies, pero dije, bueno, me los voy a comer por pena. Y cuando los comí dije, wow, qué rico. Y al día siguiente me los llevé para Univision. Él no le gustó, pero yo los llevé como de sobra porque no quería engordar. Y de ahí la gente una semana después me comenzaron a apuntar nombres con personas que querían pedirlas. Y yo no me lo imaginé, no lo creía. Y le dije, oye, trae más chocolate de Francia que parece que esto tiene potencial. ¿Cuántos años hace eso, Roger? Eso hace como cuatro o cinco años, yo diría. Y esos brownies de chocolates que tenemos ahí, porque además el empaque me encanta. Esa creatividad, la torre que está señalando Eric. A ver, ¿qué secretos Eric esconden? Esa receta que ni yo, mira que hemos tratado mi hija y yo de decir, Eric, pero que tú le pones a los ingredientes. ¿Qué secreto hay en esos ingredientes de París? Bueno, hay el chocolate. El chocolate y la cosa que mi madre me ha enseñado desde muy, muy pequeño. Así que no puedo decir porque es un secreto entre mí y mi mamá. Así que, bueno, no puedo decir nada de eso. ¿Y ese secreto tú tampoco lo sabes, Roger? Bueno, yo lo sé, pero me costó mucho, 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 mucho conseguirlo. Sí, me ha costado mucho dinero. No, es que yo vi el potencial que tenía y cómo divide su tiempo entre París y Miami. Yo dije, esto hay que aprovecharlo. Esto es un negocio, la gente me lo sigue pidiendo, así que hay que aprovecharlo. Eric, en lo que nosotros vamos conversando, estás preparando ahora unos crepes, ¿verdad? Sí, es que estoy preparando algo que es muy, muy simple de hacer y que la gente, es la primera cosa que la gente come cuando llegan a París, las crepes. Las crepes. Así que la receta es muy fácil, es que solo necesita tres ingredientes, tres huevos, 250 gramos de arena y un medio litro de leche. Como 16 onzas. Muy bien, nosotros vamos a volver, Eric ya tiene algunos ahí preparados. Vamos a hablar de esa delicia que yo sé que usted ha visto ahí en su pantalla, que es un Killam Pie, un pie de limón. Vamos a hablar de los croissants que están por ahí, si mi director me ayuda a enfocarlos, que también son hechos desde cero, esos croissants tan ricos. Y vamos a degustar aquí los crepes acabaditos de hacer con las recetas francesas de Eric Bordenave. Nos vamos con estos olores que me tienen encalanada la tarde y ya regresamos. Magnifique, ¿no?